Luego de un incremento de visitantes por las vacaciones de verano 2023, equivalente a los 31.000 turistas, la ciudad de Taxco inició con el periodo de la baja temporada y a la espera del próximo puente del grito de independencia de México. Ahora, la mayoría de los negocios relacionados con el turismo lucen vacíos y los empleados miran unos con otros, lo mismo que los microempresarios que reciben la llegada de la temporada más baja del año. Lo mismo sucede en los monumentos históricos y algunos guías de turismo acreditados federados llegan a la ciudad con grupos de turistas extranjeros. Las calles y plazoletas están más despejadas y los negocios realizan su actividad normal. Algunos turistas se alcanzan a observar, sin embargo, el grueso de los paseantes ha desaparecido y podría verse en el siguiente fin de semana. La actividad comercial turística ha disminuido considerablemente y la ocupación hotelera, que se encuentra debajo del 10%, se refleja en los principales lugares de atracción. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.